70 veces 7, voy a Mauri. Si quieres decorar o proteger tu casa y tu negocio, llama a High Class Iron Work. Si necesitas protecciones para tus ventanas, puertas enrollables o puertas corredizas, si necesitas cualquier tipo de trabajo de soldadura y de hierro, llama a High Class Iron Work 718-963-4145. Para balcones, escaleras y cualquier tipo de trabajo en hierro. High Class Iron Work. Saber es poder. EDP busca darle a la comunidad hispana la oportunidad de graduarse de un grado asociado en enfermería. Piensa, estudia, diversifícate. Hoy en este país, la carrera de enfermería tiene trabajo garantizado y sobre todo muy bien pagado. Entre 45 y 50 dólares la hora, empezando. Esto no es una carrera técnica, es un título universitario que te habilitará para trabajar en los grandes centros médicos del país. En solo dos años y estudiando a distancia, en español, puede obtener una carrera respetada. Llama al 347-661-5382. Porque además, hay financiamiento disponible. Llámale, llámale y preguntas. 347-661-5382. Dile que sí a un nuevo futuro. Renew CCL, la escuela de audio que está aquí para ayudarte a capacitarte en audio. Ofrecemos clases de teoría de sonido, sistema de sonido básico, consolas, procesadores de señal, micrófonos, amplificadores de potencia, bocinas, cables y conectores. Las registraciones están abiertas. Llámanos al 855-407-3639. O visita nuestra página en el internet, unmejorsonido.com. Renew CCL, centro de aprendizaje creativo. Gracias a mis amigos de 70 veces 7 por continuar con nosotros. Bueno, ya ustedes ven, estoy aquí sentadito en casita, donde invitamos a personas importantes a tratar temas importantes para la comunidad, para la familia. Temas interesantes que tienen que ver con las enseñanzas bíblicas y también otros temas variados, porque este es un programa cristiano de variedades, donde tratamos todo tema que pueda determinar o pueda influir o pueda ser importante para la vida cristiana y también para personas que están dando los primeros pasos en la fe cristiana. Y hoy continúa con nosotros el Dr. José Cartagena. El Dr. José Cartagena es psicólogo, isnoterapeuta y sesólogo. Y es autor de este libro que tengo aquí en mis manos. Se titula, Parapsicología Clínica, Técnica Científica para Remover Entidades Espirituales. Y le doy la bienvenida, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez más. Bueno, gracias a usted por el privilegio de estar con nosotros aquí, de que nosotros podíamos tenerlos a usted, ya que para nosotros es un gran privilegio tenerle una persona con su vasto conocimiento y una persona que realmente hace un esfuerzo por hacer su aporte, por dar su conocimiento a la gente, a la comunidad, a la humanidad. Bueno, doctor, yo quiero comenzar este día con una pregunta un poquito que tiene que ver con esto. Y es si usted no teme, ¿verdad?, que pudiera ser acusado de brujería, exorcismo, o todo eso que tiene que ver con las ciencias ocultas, como tapado de científico. No teme usted, doctor, que todo esto pueda, porque en su libro usted se refiere a entidades espirituales y que toman control de la vida de las personas para hacerle daño. Sí. ¿Y no tiene usted temor de que pueda ser acusado de exorcista o de brujo o de algo semejante? No, la verdad es que no tengo temor de eso, porque ya como sexólogo me han acusado de ser homosexual, de ser enfermo sexual, de ser el que pervierte a las personas enseñándole técnicas sexuales. Así que, o sea, que si me acusaron de eso, que me acusen de ser brujo exorcista. Pues no, y tú sabes que históricamente personas que han hecho grandes aportes a la humanidad han sido acusadas de muchas cosas. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, que hizo tantas invenciones, lo acusaron de hereje. Él tuvo que retractarse de muchas cosas. Así que, gracias a Dios, no estamos en esa época en la cual si yo escribiera un libro de esta forma, me iban a acusar de hereje y me querían quemar en mujeres. Yo quiero, entonces, usted en este libro aparecen informaciones de la Asociación de Psicología, donde afirma que los espíritus desde hace tiempo son elementos de estudio por grupos de psicólogos y del comportamiento humano que han podido comprobar científicamente que hay entidades espirituales que toman la vida de las personas. Sí, sí. ¿Eso es correcto? Eso es correcto y aquellos de los televidentes que les gusta leer, y yo sé que imagino que habrán algunos que son muy estudiosos de la ciencia del comportamiento, en el libro de diagnóstico psiquiátrico, el DSM, que yo creo que ahora es el 4R, qué sé yo qué, está el diagnóstico de la posesión espiritual. Se llama, si usted tiene el libro en inglés, Dissociative Trans Disorder, y si tiene el libro en español, pues Desorden de Trans Dissociativo sería la traducción. Ahí usted encuentra el diagnóstico con su respectivo código para facturarle a las compañías de seguro este tipo de tratamiento. ¿La compañía de seguro también cubre en ese tratamiento? Bueno, precisamente, ¿cómo te digo? Ese es un libro de códigos que le presenta un panorama a compañías de seguro, a hospitales y eso, con cuatro numeritos, que es lo que está llevando a cabo el profesional de la salud que hace eso. En términos de esto, tiene que ver en dónde está practicando la persona, si está practicando en un hospital, si tiene práctica privada, por lo general tratamientos con hipnosis, eso depende de en qué lugares se estén llevando a cabo, si lo cubren los seguros o no. Conmigo no lo cubren los seguros, porque tiene una práctica privada. Ok, perfecto. Mire, precisamente aquí tengo la cita a la que usted se refiere. No fue, usted dice aquí en su libro, no fue hasta el 1993 cuando fue publicado en el libro de diagnósticos psiquiátricos de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, la posesión espiritual. El nombre clínico es desorden de trance disasciotivo. Bueno, eso es un dato importante que yo quería aportar, porque yo sé que muchos de los amigos televidentes que están viendo estas entrevistas, que hemos hecho esta serie, que hemos hecho con usted, querrán asociar todo esto con todas las ideas que le vengan a la cabeza. Sí, sí, yo quiero volver a recalcar que esto es un diagnóstico clínico y es un tratamiento científico. Está tocando el área espiritual, está tocando áreas que tradicionalmente han sido tocadas por los religiosos, pero en este caso, pues no, o sea, no está tocado por los religiosos. Usted lo está haciendo no desde el punto de vista religioso, sino científico. Desde el punto de vista científico. Por eso es que el libro no es bíblico. Es decir que, fíjense de esto, mis amigos y mi amado televidente, nosotros estamos aquí con el doctor Cartagena hablando de un tema que en muchas iglesias se trata, y el doctor lo ha establecido claramente aquí, y muchas iglesias lo tratan de diferente perspectiva. Por ejemplo, la iglesia católica le llama esto exorcismo, y en la iglesia cristiana se le llama liberación, liberación espiritual. La mayoría de los cristianos que conozco hasta la fecha, nos rebaten el hecho de que hay personas que necesitan, que han sido liberadas de espíritu. De hecho, Cristo mismo trató con ese tema. En muchos momentos, Cristo se vio, produjo actos donde él liberaba a la persona de las posesiones espirituales, que le provocaban locuras, le provocaban parálisis, le provocaban pérdida de la vista, y le provocaban además de eso, un elemento importante, doctor, que usted me ha conversado, le provocaban también situaciones de pobreza y miseria. Y ese es un elemento que yo quisiera también que usted me describiera un poquito aquí. ¿Cómo es que un espíritu puede actuar en una persona para provocarle situaciones de pobreza y miseria? Bueno, la manera principal en que los espíritus afectan o las entidades afectan a los seres humanos es mentalmente. Piensan en tu mente, tú crees que ese pensamiento es originalmente tuyo, actúa sobre el pensamiento porque el pensamiento precede a la acción, y ahí entonces uno se equivoca, esa es una forma. La otra forma es que nosotros los seres humanos tenemos vibración, y la vibración corresponde a lo que uno está pensando la mayor parte del tiempo. Entonces, esa vibración es sensible a los demás. Por eso que usted a veces llega a un lugar, a una casa, vamos a ver, llega a una casa de visita, y de momento siente el ambiente pesado, y uno dice, caramba, yo como que me quiero ir de aquí. Y tal vez es que usted llegó de sorpresa y estaban marido y mujer peleándose ahí fuertemente, insultándose, y usted cuando entró sintió la vibración negativa de todas esas palabras feas que se dijeron. Así que la segunda forma es esa, que usted entonces está proyectando las vibraciones negativas de esas entidades que están en su aura. Y entonces, obviamente, uno comete errores, cae mal a las personas, oportunidades de empleo se te van porque si tú no caes bien a un futuro empleador, ahí perdiste una oportunidad. O si estás vendiendo, alguien que le vaya a vender. Mire, mire, mire este versículo bíblico que aparece en Romano 8, 11. Oigan, para que usted me ponga atención a esto y me dé alguna explicación que usted pueda entender, porque usted conoce además la palabra de Dios. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Yo participé, le voy a explicar un poquito, yo estuve en un encuentro donde había un predicador que él decía que nosotros, en nosotros mismos hay poderes espirituales capaces de dar vida a otros, capaces de expulsar demonios que dañan a otros, pero que nosotros muchas veces no sabemos usar esos poderes que nos fueron dados por Dios. Qué bien, qué bien. Estoy de acuerdo con eso. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, definitivamente. Ese es un predicador sabio. Lo que sucede, ustedes lo que sucede, mis amigos, es que eso es lo que se llama, desde otro punto de vista, son diferentes niveles de conciencia. Y el nivel de conciencia más alto que ha sido grabado por la historia es el nivel de conciencia del maestro Jesús. De Jesús. Que se decía, muévete de aquí y la cosa se mueve, ¿entiendes? Pero entonces, parte del trabajo de toda persona, no voy a decir cristiano, porque aunque este es un problema cristiano, yo sé que hay personas que no son cristianas que también lo están viendo. Que también lo están viendo. Pasan el televisor y ven algo ahí y dicen, caramba, que esto suena interesante y conectan. El trabajo, yo creo, de cualquier ser humano es elevar su nivel de conciencia. ¿Qué queremos decir con eso? Elevar el grado de los pensamientos que usted alberga dentro de sí. O sea, elevar el grado de actuación que usted tiene con usted mismo. De manera que todo ese tipo de cosas, de conductas que uno lleva a cabo, las lleva a cabo desde lo profundo de su corazón de una manera sin ser honesta, sin ser hipócrita, ¿no? Bueno, una de las cosas que usted ha dicho, doctor, es que usted tiene la disposición de entrenar personas para que practiquen lo que... Sí, la terapia de liberación espiritual. La terapia de liberación espiritual. Y yo estoy haciendo este programa, sobre todo con el interés de que las personas puedan aprovecharse de lo conocimiento que usted tiene. En este momento yo quiero brindarle a las personas cómo el doctor José Cartagena llegó hasta publicar este libro. Es decir, ¿qué pasó en su vida? Ya hemos hablado en los otros programas que ya han pasado de algunos elementos, pero yo quiero ahora hacerme referencia a un tema donde usted se refiere en su libro y fue como su secretaria fue descubriendo lo que había en ella. ¿No puede usted contar un poquito sobre eso? Sí. Sí, mi asistente en ese momento era y es una persona, está viva, ¿verdad? Es una persona muy inteligente, muy articulada, completamente bilingüe. En ese momento estaba estudiando en la universidad. Y de momento, pues me llaman a mí a la clínica donde yo trabajaba y me dicen, mire, estamos llamando de la emergencia del hospital Queen Hospital porque aquí hay un paciente suyo que intentó suicidarse. Y yo, ok, sí, ¿cuál paciente es? Y me dan el nombre de ella. Entonces, ¿qué pasa? Yo me quedo sorprendido.